¡Suscríbete al canal! Detrás del teclado te crees un romántico, te crees un poeta y hasta simpático Detrás del teclado eres un ajeroso, te vale que te digan que eres un odioso ¡Hacia el viejo! Le tiras a todas pa' ver cual capea, le dices lo mismo con todas chateas Pónganse abusadas con el ajeroso, quizás tenga novia o ya sea esposo Los Reinaldos de la Sierra A todas le dices que chula, que guapa Arrasas con todas, ninguna se escapa Te dejan en visto por ser ajeroso Te sacan la vuelta por ser tan odioso Y todos los días le ponen Hola guapa, ¿cómo estás? Le tiras a todas pa' ver cual capea, le dices lo mismo con todas chateas Pónganse abusadas con el ajeroso Quizás tenga novia o ya sea esposo ¡Ah, chamacos, esto no se aguanta, qué bárbaro! ¡Bienvenido de dos! Gracias por ver el video.